La Lluvia Tú y yo tan solo nos vemos pasar A aquella playera singular Nunca imaginé que serías tú Sí, muy tímida fui aquella vez Solo dejaba ver a mi ser tan infantil Un día tu volar tan solo me cegó Y así fui corrompida por tu amor Pasó noche sin dormir pensando solo en ti Y me percaté de algo que importante es Quizás ya jamás repetirá estaré Ya que con mi mirar te observaré tan solo a ti Eh, si tan solo pudiera contar El dolor que siento hoy dentro de mi ser Ah, puedo sentir tu gran calidez Proyectándose por el celular Oh, la mañana está por llegar Y entonces sabré que ya todo está bien Así es, la lluvia se ha de terminar Y mi sombrilla roja secaré Antes de que ese mar Oro cambie el color Necesito verte o hablarte otra vez Sentimientos de amor Que ya no durarán Tirados en los cargos están Bajo el cielo azul Que en lo alto está Existe un milagro Que surgió tiempo atrás Una gran convicción nos logró separar Quiero lograr cambiar de mis recuerdos este dolor Antes de que cambie este color Necesito verte o hablarte otra vez Sentimientos de amor que ya no durarán Tirados en los charcos están Paso noche sin dormir pensando solo en ti Y me percaté de algo que importante es Caminando estoy hacia tu corazón Acercándome a ti Tan solo caminando hacia ti MinK Tan solo caminando hacia ti